Muchísimas gracias, Francia, a toda la gente que ha estado con nosotros al momento. A propósito, que en las efemérides no se leyó, me parece. Hoy, 9 de diciembre, es Día Internacional de la Lucha contra la Corrupción. Interesante, sí, interesante los momentos que vive la República Dominicana con este tema. Y desde el punto de vista del actual gobierno y de las diferentes funciones, señores, nosotros debemos de continuar mandando el mensaje. Sencillo, si usted está haciendo las cosas mal, debe de pagar las consecuencias. Si usted está haciendo las cosas incorrectas, sencillamente debe de tener sanciones por la misma. No se debe de tratar de un partido político o de un ex gobierno o de funciones de una sola línea. Nosotros debemos de ir entendiendo y mandando el mensaje de que no importa quién sea ni quién esté. Quien sencillamente despilfarró, sea Peñaguaba, quien sencillamente sobrevaluó, sea Macarrulla, quien sencillamente cometió actos de corrupción, un mal manejo de los recursos, debe de tener sus resultados, una reacción ante estos actos o hechos cometidos. Bueno, nosotros tenemos los mecanismos que se suponen que trabajan para la transparencia gubernamental. Tenemos el PECA, tenemos la Contraloría, tenemos Ética, encabezado por milagros. Tenemos los portales de transparencia, muchos de estos creados en los gobiernos pasados. Bueno, todos, porque ya están establecidos. Lamentablemente no se ponían en función o ejecución para lo cual fueron creados. Nosotros tenemos, conocemos, hemos visto en la actualidad escándalos de corrupción. Nosotros hemos observado gente con un mal comportamiento, sin irnos muy lejos en el plano local que han sido denunciados en este espacio. ¿Cuál es el papel que debe de asumir la ciudadanía del punto de vista de esa responsabilidad social de velar y demostrar interés por todo lo que acontece en el día a día o en el acontecer político de su nación, de su país? Nosotros como ciudadanos debemos ser entes vigilantes del actuar y del comportamiento de los funcionarios. Dejar de lado o decir, yo no estoy en política, a mí no me interesa la política, los funcionarios son todos ladrones, eso no vale la pena, yo no voy a votar, me parece que es un acto de indiferencia ciudadana. Porque algo que nosotros debemos de tener claro es que todas las iniciativas que toman los gobiernos, para bien o para mal, nos benefician de manera directa o indirectamente. Nos impactan en nuestra vida, tienen efectos contundentes. Lo que se hace desde el Ejecutivo, lo que se hace desde los ministerios, lo que se hace desde el sistema de justicia, lo que se hace de las diferentes instituciones, diferentes niveles, alto, medio, bajo, ministros, ministros, viceministros, directores, encargados, nos afecta o nos beneficia al país, luego como ciudadanos, como sociedad, como familia. Entonces, no podemos nosotros ver o entender que ese accionar que se comete o que se hace desde el ámbito político, público, o sea, de políticas públicas, no nos interese, porque no nos afecta. O sea, indiscutiblemente no es así. Todo lo que se hace desde el plano de la ejecución de las instituciones con sus respectivos funcionarios nos va a beneficiar o nos va a dañar como sociedad. o a la génesis o a lo que es la naturaleza de esa institución, a ese sector en específico, por ejemplo, con el tema de la niñez, con el tema de la mujer, con el sistema de justicia, con el sistema de salud de nuestro país. El comportamiento que tienen esa gente que están dirigiendo es fundamental para el desarrollo de esas políticas que se buscan aplicar en esos departamentos o en esos ministerios. Creo que es una responsabilidad social que nosotros debemos, si se quiere, tal vez no estar en el día a día de la política, porque usted no es político, no es comunicador, tiene su vida profesional privada, es médico, por poner un ejemplo, y yo no estoy en política, no estoy en la cosa pública. Es respetable, pero creo que no es lo correcto desde el punto de vista de ese compromiso de vigilancia, de estar al día, de ver el actuar y accionar de nuestros funcionarios para tomar las mejores decisiones al momento de la elección de los candidatos en los cargos selectivos. Cuando eliges bien, se supone que esa elección, desde tu visión, que era la más correcta, se supone que esa elección correcta hará buenas elecciones de la gente que estará representando en los diferentes puestos. Entonces, ante todo esto, dejar de lado todo lo que pasa en una nación, en tu país, con tus funcionarios, que se pagan de ese dinero que día a día, en cada cosa, te sacan de ese impuesto para poder pagarle a ellos, para las ejecutorias, para las estructuras, para tener buenas calles, para tener buenos sistemas en todos los ámbitos, todos los sectores. O sea, es un conglomerado de cosas que nosotros decimos, si yo hago de lado y volteo la cara así, y a mí no me importa lo que está pasando por allá en el plano público, no tienes el derecho a quejarte, no tienes el derecho a decir o destacar que no se está haciendo eso o no se está haciendo aquello porque has sido indiferente con esos accionarios políticos de los funcionarios. Ante todo esto, el mensaje es, vamos a asumir, no te pido o no pido, que lo hagas tal vez como lo hacemos nosotros como comunicadores, que lo hagas como un político puro, pero sí que asumas un poquito de empatía con lo que sucede en el día a día en nuestro país, con nuestros actores principales, que son quienes dirigen las funciones públicas para estar vigilante y tener gente que de alguna forma en un momento determinado yo no pierdo la esperanza de que nosotros podamos sentirnos orgullosos de quienes estén representándonos y debemos de ser empáticos con todo lo que va sucediendo. Cuando hablo de empatía es estar cercano, estar interesado, estar preocupado por lo que acontece en nuestra nación para ir avanzando en ese proceso de tener gente que sí haga lo que nosotros necesitamos como país, que es avanzar y mejorar, tener mejor calidad de vida, tener mejor acceso, tener un lugar decente para nuestros hijos y nuestra familia. Muchísimas gracias muchachos.